Y ahora OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día Sean todos bienvenidos a este tu programa Compartiendo la visión Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa Elaine Enrique Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en este tu programa favorito Compartiendo la visión Conmigo se encuentra un invitado muy especial Una música preciosísima que adora y alaba a nuestro señor Bienvenido Becker Figueroa ¿Cómo estás? Gracias, gracias Yo estoy contentísimo de estar aquí, de verdad que sí Es un placer siempre estar rodeado de gente que quiere llevar el evangelio por diferentes medios Como tú lo haces Amén, pues muchísimas gracias Bueno, así como ustedes, yo también queremos conocer quién es Becker Figueroa Yo le decía que, y lo he dicho en varias ocasiones, que realmente no soy bueno hablando mucho de mí Porque no me considero una persona de importancia para que usted sepa Sino de quien yo represento y de quien yo quiero servir toda mi vida Es de quien usted debe conocer Así como dice una de las canciones que tengo en la producción que se llama Él es Y precisamente en esas ocasiones dice que él es a quien debes conocer Y pues nada, yo, Becker Figueroa, dominicano, de ya unos cuantos años Unos cuantos años Sí, aparento joven, pero ya tengo unos cuantos años Nacido y instruido allá en República Dominicana Estudié allá electricidad Aquí estoy estudiando music business Y nada, desde pequeño nací y crecí en un hogar cristiano Y a los ocho años fue cuando yo decidí dar el paso y decir Bueno, sí, yo entiendo que necesito entregar mi vida a Dios Y fue cuando di el paso de entregar mi vida a Dios Y comenzar a caminar ya como alguien que tiene a Cristo en su corazón ¿Y cómo es que empezó a los ocho años? Qué interesante porque era un niño Un niño, pero así mismo como antes Ana dedicó a Samuel desde temprana edad Y yo fui instruido con mi familia, mi mamá desde pequeño Nací en la familia pastoral Mi papá fue pastor por muchos años Mi hermana es el actual pastor allá en la iglesia Y fui instruido desde pequeño Pero te dejan saber, ok, tú naciste en una familia cristiana Pero tú no eres cristiano hasta que tú realmente decidas Decidas invitar a Cristo a tu corazón Que eso fue lo que pasó Y esperamos que en esta entrevista Pues eso suceda con ustedes Aquellos que todavía no han recibido a nuestro Señor Jesucristo Que esta entrevista sea una motivación para llevarte a esa verdad Becker, a los ocho años recibes al Señor ¿Y cómo es que empieza el ministerio? Porque el ministerio tiene diferentes manifestaciones Eso es así Es la música, la palabra, la ministración, la exhortación Cuéntanos sobre ese comienzo Como te decía, desde pequeño estuve involucrado en lo que eran las actividades de la iglesia Y Dios había puesto en mí el talento del canto Y comenzamos a cantar desde que teníamos cinco años Y íbamos a diferentes iglesias Y yo siempre cuento esta anécdota porque Era algo que me parece ahora gracioso Porque es que me ponían en una bocina Encima de una bocina Para que me pudieran ver los hermanos Porque a veces era tan pequeño Que no me veía Y ahora ya Con un tamaño como el que tengo ahora Seis pies Un metro Un metro noventa Imagínate Como que oye Lo que era antes y ahora lo que soy ahora Y así mismo prácticamente son todos los procesos de Dios A veces Necesitas de ciertas cosas Pero Dios te dota De las herramientas necesarias Para que ya no te hagan falta Nada más que Él Y eso fue prácticamente también lo que pasó Antes necesitaba una bocina Para que la gente me pudiera ver Pero ya no Y comencé a los cinco años A los seis años Siete años más o menos Comencé a A tocar el primer instrumento Que fue la guitarra Y así comencé En ese ambiente De lo que hizo Kay La música Más 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 de lleno ¿No? Tocando guitarra Luego a los catorce Comencé con el piano Y así sucesivamente Fueron unos cuantos instrumentos Que Dios me permitió Aprender Y hoy para su honra y su gloria También somos Cantautor Escritor Que escribimos todas las canciones Que están en el En este proyecto musical Llamado El Es Y Y seguimos sirviendo al Señor Wow Te felicito La verdad que Es algo bien bonito Porque Por lo que me cuentas No te apartaste del Señor En ningún momento O has tenido Alguna experiencia Como tal Lo real es que no Y mentiría Si digo que Uno no pasa por momentos Donde uno Realmente flaquea Donde uno prácticamente No es que Te vas Sino que No tienes como prioridad O no tienes la visión Puesta en Jesús Y eso pasa Muchas veces Con muchos de los jóvenes Que nacen En una familia cristiana A veces No tienen ningún tipo De experiencia Con otra cosa Y a veces Tienen esa curiosidad ¿No? De saber Que Que es Estar fuera Que es prácticamente Hacer lo que los demás hacen Y No es que Me fui al mundo No es que Pero si Si uno a veces No tiene Ni está concentrado En lo que es la vida cristiana Y eso siempre pasa No y eso es verdad Porque Lo podemos ver En muchas de las juventudes Donde realmente Piensan que A lo mejor Están perdiéndose De algo Y Eventualmente Muchas veces Pues salen Del carril Para experimentar Pero Se dan cuenta Que realmente A donde ellos Están Es el mejor lugar Eso es así Eso es así Y como te digo No es que yo Me salí del carril Pero Siempre No tenía Esa visión No tenía Esos ojos Puestos en Jesús Como dice la Biblia ¿No? Y a veces Tenía esos Pensamientos De que Oye ¿Qué será Estar del otro lado? Pero llega un punto Que tú entiendes Del otro lado No hay nada ¿Y cómo Cómo te sentiste En ese proceso? ¿Pasaste Sufrimiento? ¿Te heriste? Tratando De hacer Otras cosas Fuera de la Voluntad de Dios Uno trata Uno trata De como De caerle bien A las otras personas ¿No? Por ejemplo Cuando yo estaba En la escuela elemental Trataba De hacer amigos Pero Esas personas No eran creyentes Yo fui creyente Desde pequeño ¿No? Entonces Ellos hacen Cosas Tienen Dicho Tienen No sé Costumbres Exacto Que No eran mis Costumbres No eran mis Dichos Pero Todo el mundo Se divertía ¿No? Haciendo ese Tipo de cosas Y a veces Yo quería Como entrar En ese Círculo Claro Que no quería Decir los Dichos Porque sabía Que estaba Mal No quería Quizás Hacer en su Totalidad Lo que hacían Ellos Porque yo Sabía Que estaba Mal Pero quería Estar en ese Grupo Entonces De una Forma u otra Quería Como Agradarle Quería Entrar En ese Círculo Pero Gracias a Dios No era Lo que Yo necesitaba Nunca lo Necesité Pero era La curiosidad Como ser humano Que yo Sentí En aquel Entonces Gracias a Dios No sufrí No fue Porque Es como te digo Si hay algo Que tú no dependes De eso No es lo tuyo Nunca te va a hacer Falta Aunque tenga Quizás la curiosidad Pero nunca te va a hacer Falta Así es Y muchas veces El Señor Permite ciertas Cosas ¿Por qué? Porque ahora Eres un ministro Y exhortas Al pueblo Y a las personas A través de los Mensajes Escritos En cada de tus Canciones Eso es así Háblanos un poquito Sobre esta producción Y algunas canciones En particular Bueno Yo podría hablar De 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 Yo creo que Todas las canciones Tienen un mensaje Bien bíblico Y hay algunos Que son un tanto Más personal Mi primera canción Yo la escribí A los 14 años Y es una de las canciones Que van a encontrar En esta producción Se llama Él es Pero esta canción Se llama Mi oración Y quizás Refleja un poquito Más de De esa De esa curiosidad Cuando ya Supongo yo Que yo entendí En ese entonces Que realmente No había nada Entonces Si yo quería Vivir en santidad Y así mismo Dice la canción Ayúdame Señor A vivir para ti Ayúdame a vivir En santidad Pues solo tú Tienes el poder Para hacerlo Y es Es algo que Que esa canción Realmente ministra Mi vida Y En el último Bueno En el concierto Que yo estuve allá En El año pasado En En República Dominicana Una señora Se acercó A mi hermano Que es el pastor Y le dijo Mira Todas las canciones Estuvieron muy bonitas Pero esta canción Fue como La que más Me tocó La que más Me llamó la atención Y para mí Es una canción Bien sencilla En cuanto a Arreglo musical Pero es Totalmente poderosa Lo que Lo que yo la adaptaba A mí Era mi oración Y así mismo Se titula Mi oración Wow Siento un joven Aquí a mi lado Muy apasionado Por las cosas de Dios ¿Qué es lo que más Ama En Dios? Uy Yo creo Que la fidelidad Combinado Con el amor Que él tiene Un amor Que nosotros No merecemos Un amor Que Va aún más allá De nuestro entendimiento Nosotros caemos Nosotros pecamos Nosotros tenemos Un montón de errores Y el cristiano O el creyente Que le diga Que Todo es perfecto Y que Un cristiano No comete errores No creo Que esté diciendo Una verdad Porque nosotros Nosotros Con este cuerpo Pecaminoso Siempre Por una u otra razón Cometemos pecado ¿No? Pero aún así Él Él siempre Va más allá Y nos perdona Nos ama Nos muestra Su amor Y aún Que no merecemos Ciertas cosas Él Nos concede Ciertos privilegios Que no merecemos Y yo creo que eso Eso es algo Que todo el mundo Debe entender Todo el mundo Debe saber Todo el mundo Debe poner En conocimiento De las personas Porque es que El amor de Dios Es tan maravilloso Y va más allá De todo entendimiento Y nunca se agota Es algo que para mí Aunque realmente No lo entiendo El por qué Pero yo sé que es real Entonces es algo Que no deja mi corazón Y siempre se queda ahí Para acordarme Óyeme Yo estoy aquí Para amarte Yo estoy aquí Para bendecirte Yo estoy aquí Para protegerte De cualquier cosa Que haya alrededor tuyo Y eso Me llena de alegría Yo creo que eso Es lo que más Me apasiona De lo que es El evangelio ¿No? Qué lindo ¿Qué más apasionas De la música? Uy La música Óyeme Yo decía En un En un S ¿Cómo se dice S En español? Es como en un escrito Es como un escrito Un reporte Que Música Era lo que yo tenía En mis venas En vez de sangre ¿No? La música Es lo que No sé Lo que me motiva Lo que Lo que Le doy tantas Gracias a Dios Por el ministerio Que ha puesto en mis manos Porque es la música Lo que tanto amo Me acuerda Siempre la historia De cuando el Señor Jesucristo Fue llevado al templo A los doce años Y allá Después que Ya habían caminado No sé cuánto Ya que se iban Para su casa Se dieron cuenta Que Jesús no estaba Entre la multitud Y volvieron Oye ¿Dónde te quedaste? Y se devolvieron A buscarlo Y cuando Lo encontraron ¿No? Hablando De lo que eran Los negocios De su padre Y así mismo Yo hacía Desde pequeño ¿No? Me quedaba siempre Donde estaban los músicos Porque era lo que me gustaba Era lo que me apasionaba Era Yo creo que era Parte de la preparación De Dios Para mí Para que Para poderme entregar Este ministerio ¿No? Y la música Yo diría que Es realmente Un Un Mi idioma ¿No? Un idioma Que Dios me entregó Y eso es lo que Lo que me gusta hablar Yo creo que todos Podemos percibir Esa pasión Que radia No tan solo De las palabras Que comparte Pero la expresión De su cuerpo La área corporal Y me encanta Esto que dice aquí Que tiene que ver mucho Con su ministerio Elegido por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que me llamó De las tinieblas A su luz Admirable Primera de Pedro 2 9 Háblanos sobre Tu ministerio Y esto tiene que ver Aparte de la música Si El ministerio perdonado Es algo que También me apasiona mucho El hecho de compartir Con la gente Lo que es el perdón Y comienza Y comienza Con el perdón Que Dios Nos otorgó A nosotros Y por eso Mandó a su hijo A morir por nosotros ¿No? Y El perdonado ¿Por qué perdonado? Porque es que nosotros Necesitamos entender Del perdón de Dios Hacia nosotros Del perdón Que nosotros Debemos Tener A favor De las otras personas ¿No? Hay mucha gente Hablando de los Inconversos Que dice Yo he hecho tantas Cosas malas Que no creo Que Dios Sea capaz De perdonarme Y Hay mucha gente Que no Dan el paso De aceptar a Cristo En su corazón Por esa causa Y Lo cual es Una mentira ¿No? El diablo Le tiene el entendimiento Entrenebrecido Para que no le resplandezca La luz del evangelio Y sigan pensando Yo he sido tan malo Que no creo Que Dios me pueda perdonar Y eso sí Es Una mentira Del diablo ¿No? Dios Tiene la capacidad Tiene el poder Sin importar Lo que tú Hayas hecho De extenderte La mano Y de extenderte Su amor De extenderte Su perdón Porque él es El todopoderoso Y Perdonado En esa parte Viene Tocando los inconversos En ese lado Y En los cristianos Hay veces Que nosotros Tenemos Hermanos en Cristo En nuestras iglesias Que De vez en cuando O por una u otra razón Caen ¿No? Y a veces En vez de nosotros Perdonar Mostrar un perdón genuino Ese Como ese Que Dios Nos muestra A nosotros Él no dice Te perdono Pero Ándame De lejito No Él te perdona Y te abraza Y te dice Yo te amo Y ese es el mismo perdón Que nosotros debemos expresar A los hermanos en Cristo Que Que se supone ¿No? Que si saben Como deberían actuar Pero a veces Pecan ¿No? Y caen Entonces nosotros Debemos siempre Mostrar ese perdón Ese amor Que Dios Nos muestra A nosotros Y un perdón Genuino Y ese El perdón De perdonar En ese sentido A los creyentes Y hay veces Que hay gente Que no se perdona A sí mismo Por una que otra A A Evento Que haya pasado Que ha pasado En la vida De ellos Y Y así tenemos Que perdonarnos A nosotros ¿No? Y perdonado Es un ministerio Que va En ese sentido Y por eso Uno de los De los puntos Que trato Con ese ministerio Es ese Wow Bueno Seguimos con muchísimo Más De Becker Figueroa Y hay una pregunta Que al regresar Quiero que me conteste ¿Qué tú crees De esas personas Que conocen Del evangelio Entienden Esas situaciones Donde caen Pero Persisten En seguir cayendo En vez de persistir En levantarse En la verdad Del evangelio Así Aquí Así que los esperamos Seguimos con mucho más Ahora Bienestar único Con nuestra bella Claudia Muñoz Compartiendo la visión Les presenta Un segmento Donde muchas cosas Te quedarán claras En el tema De la salud Este es tu segmento Bienestar único Con Claudia Muñoz ¿Qué tal? Bienvenidos sean otra vez A su bienestar único Como siempre Claudia Muñoz Queriendo traerles Novedades Y cosas interesantes Que pueden afectar De una manera Por supuesto Positiva Su salud Y el bienestar De toda su familia Creo poder traerles Hoy día Un tópico bien interesante Que en mi investigación Y en lo que he podido Estar observando A través de lo que Se está dando En los diferentes lugares Donde estamos hablando De salud O de bienestar Hay una Se podría decir Que una rama De la medicina Que está tratando De hacer algo diferente Y esta se llama La medicina funcional Esta salud estratégica Tiene que ver directamente Con el ADN De cada una De las personas Creo que Por fin Hemos dado Con algo interesante Para compartir Con todos ustedes Porque como Bienestar único Lo dice bien Único Y valga la redundancia Cada uno de nosotros Es una pieza única Que necesita ser vista De una manera Por supuesto Única Por eso Me llamó mucho La atención Esta medicina funcional Porque parte De la razón De que Usted como individuo Es único Y las necesidades De su cuerpo Son únicas Así también Como su ADN Es único Usted trae Información Que Afecta O A la misma vez También Ayuda A su condición Física Como todo esto Tiene por supuesto Principios Y tiene Mucha información Interesante Vamos a ir al tema Una de las cosas Que me dio Me llamó la atención Como les digo De esta medicina funcional Es que Ellos están Dedicados A prevenir E incluso A revertir Las condiciones En las que Un ser humano Puede estar Mostrando Una condición Ya sea crónica O una enfermedad La información Del ADN Como les decía Para ellos Es algo Muy importante Que Como vaya La redundancia Otra vez Como nos hacemos Únicos Y somos únicos Gracias a la divinidad Ustedes saben El Señor Siempre nos puso De que somos Personas únicas Únicas y preciosas Para él Eso no se nos puede olvidar Como les decía La medicina funcional Es un cuidado Centrado En el paciente Y no En la enfermedad Cuando yo vi esto Dije Va Esto Esto está diferente Toda la medicina Normal Que hemos visto Hasta el momento Siempre se enfoca En la enfermedad Y nos están dando Lo que Ya ustedes Yo se los he comentado Que se llaman Supresores O los medicamentos Que estos Básicamente Oprimen Alguna reacción Química Que nosotros Tenemos en el cuerpo Para mitigar La condición De enfermedad Que se está manifestando En nuestro cuerpo Como les decía Esta medicina funcional Tiene algunos principios Y que me gustaría Como siempre Compartirlo con ustedes El primero Es una identificación De la salud Como vitalidad Positiva Y no solo La ausencia De enfermedad ¿Qué quiere decir esto? Que con esos chequeos Que nos Nos pide el médico Que hagamos Cada seis meses Estarían revisando Nuestra vitalidad Por supuesto Y no nuestra enfermedad Eso quiere decir Que podrían Estarnos ayudando A prevenir Alguna condición Que se pudiera Estar manifestando Más adelante Como yo les decía La semana pasada Y estábamos hablando Nuestra mente También tiene salud Y esta mente También provoca Condiciones O se producen Condiciones químicas En nuestro cuerpo Que van a Perjudicar O van a intervenir En nuestra salud Mental Incluso Puedo decirles Que hasta nuestros Propios pensamientos Como les comentaba El otro día Hacen que nuestro cuerpo Tenga reacciones químicas Que no nos son Saludables Ni tampoco Nos son Provechosas Sigamos con los principios No solo promover El incremento Del tiempo de vida De cada persona Sino Una salud Óptima Que quiere decir Eso otra vez Que estas personas Están interesadas En que usted Llegue con calidad De vida A la parte longeva De su tiempo Eso quiere decir Que cuando estemos Viejitos No lleguemos A terminar Con nuestras mentes Perdidas O con nuestro cuerpo Tan deteriorado Que tengamos Que terminar En asilos O cosas Por el estilo Necesitamos entender Que nuestro cuerpo Es una responsabilidad Individual Lo que nosotros Ponemos en nuestra boca Lo que hacemos Con nuestro cuerpo Es ejercicio O no ejercicio Si nos estamos Viendo demasiada Televisión Si estamos Dedicando tiempo A cosas Que no nos llevan A dar una salud Usted tiene que empezar A revisar eso Es necesario Que hagamos Un paréntesis En nuestra vida Y podamos hacer algo Que de verdad Nos lleve A tener Una vida saludable Por último Este es un trabajo De cambio Que los pacientes Tienen que entender Que van a estar Estar haciendo Un cambio De vida Muchos de nosotros Tenemos muy malos hábitos Y me cuento Y tenemos que hacer Esos cambios Los cambios Siempre van a ser buenos Créanme A veces uno dice Hoy me quedé Sin trabajo O me pasó Un accidente O me pasó esto Todos estos Son cambios Y aunque algunos Son como les come Como les acabo de decir De accidente Son extremos Pero nosotros Necesitamos hacer Cambios en nuestra vida Cambio de pensamiento Cambio de actitud Cambios Que nos lleven A tener una mejor Y óptima salud Así es como el Señor Nos dice también Que nuestros Pensamientos Deben ser renovados Dios siempre nos está Llamando a un cambio Pero a un cambio Positivo A un cambio Que nos lleve A que nuestra familia Y nosotros mismos Crezcamos Seamos mejores personas Tanto de adentro Como hacia afuera También Es importante Que nuestras familias Puedan ver Que nosotros Hacemos los cambios Y así Ellos también Se motivarán A hacer los suyos Recuerden Que somos únicos Por último Quiero comentarles Que no hay Un tratamiento único Como lo dicen ellos Sino Múltiples opciones Que seguirán Las necesidades Individuales De cada persona Cambiando Por como les digo Su estilo de vida De una manera Determinada Podremos Podremos restaurar Ciertos balancos Que nuestro organismo Necesita Y nos afectará Por supuesto Estos cambios De forma positiva Nuestro genoma humano Es único Y particular No hay mejor Ni peor Sino que simplemente Una genética única Que necesita Un estilo de vida Único Como les digo Esto ha sido Un verdadero placer Un verdadero placer Para mí Porque creo que Cada vez que yo Les he estado hablando De la importancia Del cuidado Que cada una De las personas Necesitamos Estamos hablando De que tenemos Que hacer un cambio Y entre las cosas Que podemos hacer Como les he dicho Participen De su salud Y de su dieta Y de sus hábitos De buena salud A Cayani Los invito A que lo prueben A que vayan a mi página web www.bienestarunico.cayani.net O llámenme Al 305-582-2014 Y con gusto Los atenderé También quiero invitarles A darles Un pequeño ejemplo O sample Como se dice En inglés De nuestra línea De belleza Que es El serum Y a las personas Las primeras cinco personas Que me llamen Yo les voy a regalar Una muestra Esa es la palabra Una muestra De este serum Maravilloso Que también Tiene Cayani Para cuidar De su piel Bueno Esto ha sido todo Quiero darles Las gracias Nuevamente Por compartir Conmigo Y por estar Escuchando La información Importante Que yo les traigo Cada semana Los espero El próximo martes A las ocho de la noche Esta es Claudia Muñoz En su bienestar único Gracias Este fue tu segmento Bienestar único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa favorito Compartiendo La visión Bueno Ya estamos de regreso Y retomamos La pregunta Con Becker Bueno Yo creo que Que hay muchos casos Así Y yo si digo Que Que ellos Si que tienen El conocimiento Pero hay algunas Personas que se Acomodan No A lo que ellos Quieren En vez de De hacer lo que Es correcto Y ellos saben Pero prefieren Alimentar O satisfacerse A ellos mismos Antes que decir Bueno esto es lo que Quiere Dios Y esto es lo que Yo tengo que hacer Y prefieren Seguir ahí No déjame ver Hasta donde yo Llego con esto Entonces Yo conozco De ejemplo Donde Donde una persona Conoce realmente El evangelio Conoce lo que Es correcto Y lo que Explicamos Del perdón Hay gente Que dice Bueno yo no creo Que ya yo Yo no pueda Cambiar esto Déjame yo Seguir Yo sé que Dios Me perdona Entonces A veces toman Esa parte De lo que es La libertad Y lo convierten En libertinaje Entonces Hacen prácticamente Lo que ellos Quieran Esperando que Dios Va a agarrar Y le va a agarrar Las orejas Y La Biblia Habla de esos Creyentes Que si saben Que ok Van al cielo Porque una vez Si dieron el paso Seguro Pero Que coronas Están trayendo Cuáles son los frutos Que están dando Que vamos a poner A los pies de Cristo Cuando estemos allá Y si tú no andas De acuerdo A lo que Él quiere Entonces tú no vas a tener Nada Y decir Óyeme Óyeme Cuál es la corona Que tú vas a poner A los pies Mira esto fue lo que Tú me diste Esto fue lo que Esto es lo que Yo te voy a entregar La misma La misma versión Tenemos Con Cuando Los talentos ¿No? Que aquel Señor Vino Le entregó Los talentos Los pusieron Al servicio Otros Los multiplicaron Y otros Se quedaron Con ellos Por miedo Que sabían Lo que tenían Que hacer Pero Pero si de ahí Que hicieran Lo que tenían Que hacer Al no hacerlo Bueno Esa era opción De ellos Pero Ese caso Se da Yo no sé tú Pero muchísimas veces Yo me siento Diferente A muchas personas Porque a mí Me encanta Me apasiona Seguir los mandamientos Y el corazón De Dios Para caminar Con Él Y muchas veces Siento esos rechazos De la persona Y esas personas Que me rodean Y que también son De la fe Y caminan Con la verdad Del Evangelio Pero Son personas Que continúan Haciendo Cosas Que están fuera De la voluntad De Dios Pero no somos Nadie Para juzgar A nadie Entonces Mantenemos El silencio Pero no son Buenos ejemplos Hay cosas Que nosotros Tenemos que entender Ok Nosotros no somos Quien para juzgar Pero también Tenemos el deber De ir Y conversar Con el hermano Y decirle Mira Yo he notado Que está pasando esto Y de acuerdo A la Biblia No está bien Nosotros no estamos Allí para ir Y crucificarles Y decirle Mira Tú estás mal Y estás haciendo esto mal Y ese no es El rol de los sueños Pero si Necesitamos ser atalaya Y decirle Mira Ey Wake up Porque hay gente Que está alrededor tuya Que está esperando Que tú dejes un mejor ejemplo Y esto es lo que dice la Biblia No te lo digo Con el deseo De crucificarte No te lo digo Con el deseo De machacarte De juzgarte Sino con el deseo De que entiendas Que quizás está haciendo algo malo Y Dios No está esperando eso de ti Sino que espera Que tú Hagan lo que Él realmente le agrada Entonces Nosotros tenemos Esa tarea No somos jueces Para jugar Pero Si somos Los utensilios Que Dios usa Para que Para que su pueblo Sea edificado Para que Para los que están Al lado de nosotros Entiendan Y que también Reciban una palabra De Dios Por medio de nosotros Nosotros debemos Dejarnos utilizar Por el Espíritu Santo Para llevar a cabo Esa tarea Hay veces Hay que dejar La persona Que pase su proceso Porque por mucho Que tú le hables Por mucho Que tú le dejes Evidencia Por mucho Que tú le envíes Palabras Siguen haciendo Lo que están haciendo Que uno sabe Que está fuera De la voluntad De Dios Bueno El apóstol Pablo Menciona de un caso Donde un Un joven Estaba viviendo En pecado ¿No? Y le decía Oye Llámenlo a cuenta Hablen con él Y si no responden Llámenlo Con 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 dos o tres testigos Si no Bueno Llévenlo a la iglesia Y si no Bueno Ténganlo por gentil Y publicado No es lo que digo yo Eso es lo que dice la Biblia Si no Léaselo así Y ya cuando llegó Un punto Que oye Era imposible Dijo Mira Está bien Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a orar por él Para que El cuerpo Se le vaya al diablo Y que al menos Su alma se salve No lo estoy diciendo yo Eso lo dice la Biblia Pero suena fuerte Pero es lo que Es lo que dice la Biblia Porque uno sufre Por los hermanos Uno sufre Por la gente Porque sabemos Que están en pecado Y queremos que Salgan de ese camino Claro Y entren a una Etapa nueva Fructífera Sana Para que puedan vivir Esos años Que Dios Eso es así Le ha dado Pero en una forma Saludable Y con bienestar Dos cosas La Biblia dice que Que es necesario Que vengan los tropiezos Así es Es necesario Es necesario que vengan Los tropiezos Y los procesos Pero no se queda ahí Dice Hay Hay De por quien Vengan los tropiezos Yo no puedo hacer Que Ningún otro hermano En la fe Este Yo serle De piedra de tropiezo A un hermano Porque eso Dios me lo va a descontar A mí Así es Me va a llamar la atención A mí Por el tropiezo De ese hermano Porque yo le fui De mal ejemplo Nosotros Como dice El apóstol Pablo Le mandaba A Timoteo Sé de ejemplo No simplemente A los inconversos Sino también De los creyentes Sé el modelo De un creyente ¿Cuáles son las cualidades De un creyente? Entonces Si tú consideras Que ese es el modelo Esas son las cualidades Que debe tener Porta todas esas cualidades Pero no simplemente Como te viste Sino En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Eso es lo que dice Timoteo Así es O Pablo a Timoteo Esas eran las recomendaciones Yo creo que El cristiano de hoy Debe regirse por eso ¿Qué mensaje tienes Para todos los televidentes Y radio oyentes? Bueno La venida del Señor Está cerca Y hay mucha gente Que necesita Oír Un evangelio genuino Y no simplemente Oír el evangelio Porque ya hay mucha gente Que ya ha oído del evangelio Sino ver gente Que realmente viva El evangelio Y es el mejor Método De predicación Y evangelización Cuando uno le puede Ser de ejemplo A la gente Que le rodea Con la gente Que uno choca Con la gente Que uno Tiene Exacto Tiene ese contacto Diario O simplemente Lo vi en una En una tienda Que esa persona Pueda notar La diferencia Entre una persona Normal Común y corriente A alguien Que realmente Es portador Del Espíritu Santo En el corazón Entonces cuando uno Comience a hacer eso Las palabras No van a ser Realmente necesarias Porque cuando a Pedro Le decían No, tú Tú estuviste con él No, no Yo no tuve Lo negó Pero era tanto O la forma de actuar Que la gente Se daba cuenta La gente Se daba cuenta O sea Nosotros debemos ser Un creyente así Que aún sin hablar La gente se diga Este es diferente Este no es como los otros Entonces Por personas como tú Me inspiran A ser cristiano Tremendo Hay algo Que yo no te haya Preguntado Sobre tu ministerio Musical Bueno No sé Como dije Yo no soy muy bueno Hablando de mí Pero bueno El ministerio Perdonado Es algo que Que nosotros Estamos tratando De expandir Y llevar El evangelio A muchas personas Y ser De edificación Al pueblo de Dios No estoy tratando De evangelizar Creyentes Sino aquellos Que todavía Tienen el entendimiento Entenebrecido Bloqueado Aquellos que todavía No le ha resplandecido La luz del evangelio Y hay iglesia Y hay iglesias que a veces Necesitan O quieren tener A un adorador Y a veces dicen No lo que pasa es que A veces es imposible O difícil Contactar con Con una persona Como esta Y realmente Estamos dispuestos Estamos Siempre al servicio Queremos servir Y ser Evenecer Lo que significa Piedra de ayuda Y Queremos que Usted pueda contar Con nosotros Así que No lo dude Si necesita Que nosotros Estemos en una De sus actividades En lo que sea O simplemente Mira Necesito que Ores por mí Estamos dispuestos Hacerlo Porque para eso Dios nos mandó A ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Y así mismo Con los hermanos El orar unos por los otros Y eso es lo que Queremos hacer Y hacerle entender A toda la gente Que eso es lo que Nos gusta hacer Dios nos puso a eso Y queremos hacerlo Y si usted necesita Que nosotros vayamos Ahí vamos a estar Eres de gran bendición ¿A dónde podemos adquirir Tu ministerio musical? Bueno Mi música O la música Que Dios me permitió Escribir Porque es de él Para honra y gloria de él Está prácticamente En todas las plataformas digitales Ahí está En Spotify iTunes Google Play Amazon Play Y prontamente Vamos a tener El hard copy Y Ahí vamos También tenemos Un concierto El 14 de julio Donde vamos a A estar Presentando la producción Y va a ser realmente De bendición Y Y como todo Lo que uno hace Para Dios Siempre el diablo Va a tratar de oponerse Y siempre van a haber Cosas que vayan A aparecer Pero Es cuando sabemos Oye Por ahí viene algo grande Porque el diablo Se está oponiendo Desde ya Queremos que usted Se ha bendecido Por el mensaje De Dios No por la voz mía No por Lo que nosotros Vayamos a hacer Sino porque Dios Va a estar ahí Y él tiene un mensaje Y él tiene un mensaje Para todos nosotros Y esperando que todos Nos acompañen Y ahí vamos a estar En el 14 de julio A las 7.30 de la noche El ministerio perdonado Ahí va a estar Con Con Junto con Con otras iglesias Y representantes Artistas Cantantes Musicales Que adoran a Dios Y eso es lo que queremos hacer Que bueno Becker Muchísimas gracias Un placer Eres siempre bienvenido En Compartiendo la Visión Te esperamos En otro De nuestros programas Para que pueda Él cantar En vivo Y traer El hard copy De esa bella producción Te felicito Te bendigo Gracias Muchas gracias Por bendecir Nuestras vidas Gracias por la invitación Y es realmente Un placer Hablar Yo decía Tengo una colega Que siempre me dice Necesito que me ayude Con tal cosa Tengo una historia bíblica Y bueno Eso es lo que a mí me gusta hacer Si es cuestión del ministerio Eso es lo que me gusta hacer Así que Es un placer estar aquí Gracias Y gracias a todos ustedes Por sintonizar Todas las semanas Darnos a nosotros Una oportunidad Para traerles a ustedes Lo mejor De nuestro mundo cristiano Así que Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones Este fue tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa favorito Compartiendo La Visión